Hola, soy el maestro Horacio y hoy les voy a hablar acerca del examen ESCOVA, que es el examen de admisión de algunas universidades. Bueno, en sí lo que les voy a explicar es la guía del ESCOVA, es la introducción al ESCOVA. Entonces, aquí aparece cómo te evalúan, cómo contestar el examen, qué herramientas está el examen, y en sí el interfaz del programa, el interfaz del examen. Bueno, primero que nada, la estructura del ESCOVA, dice que es un examen de admisión para medio superior y superior, dice que evalúa tres secciones, que viene siendo primaria, secundaria y bachillerato, que en bachillerato viene siendo la especialidad. El examen se compone de 180 reactivos y tiene una duración de 180 minutos, o sea, en promedio sería un reactivo por minuto. Y esta es la distribución del examen. Aquí están las áreas de conocimiento, la sección de primaria, secundaria y especialidad, y así se reparte, ¿no? De matemáticas de primaria vienen 20 preguntas, español primaria vienen 20 preguntas, matemáticas secundaria vienen 20 preguntas, español secundaria vienen 20 preguntas, ciencias naturales vienen 20 preguntas de secundaria, que aquí en ciencias naturales viene siendo biología, física y química. En ciencias sociales son 20 preguntas, que viene siendo geografía, historia y cívica y ética. Y en las de bachillerato, las de especialidad son tres materias, cada material son 20 reactivos, y esas materias van a depender a qué área vas a aplicar. Por ejemplo, alguien que va a ciencias de la salud, pues estas asignaturas se convierten en biología, se convierte en física y se convierte en química. Alguien que va a ciencias exactas, por ejemplo, se convierte en física, se convierte en matemáticas y se convierte en lenguaje. Alguien que va a humanidades, se convierte en sociales, humanidades y lenguaje. Entonces, va a depender a qué carrera vas a aplicar. Bueno, en total serían 40 de primaria, entre matemáticas de español, 80 de sección secundaria y 60 de preparatoria. En total de 180 reactivos. Bueno, este es el interfaz del examen. O sea, el momento que ustedes lo contesten, está de esta manera. Aquí, pues es una especie de demo, que aquí solamente maneja 120 reactivos. Pero realmente son, es hasta acá, ¿no? Son los 180. Las instrucciones te vienen en esta parte de acá. Y aquí te viene el... Dónde vas a contestar, ¿no? El área de respuestas. Aquí te dicen de qué área pertenece. Aquí te dice el tipo de respuesta. Aquí, más adelante, vamos a ver los cuatro tipos de respuestas que hay. Y así. Pues eso es la parte de las preguntas, ¿no? Vamos a ver cada uno de los elementos que están en esta parte. Bueno, en esta parte está el reloj. Estos son los botones para seleccionar la respuesta. Por ejemplo, si tú estás en la 1 y te quieres ir a la 44, pues aquí ya nomás te vas a la 44, le das clic. Este es el número de pregunta en la que vas y estos botones son para cambiar. Para cambiar a la anterior o cambiar a la siguiente. Bueno, aquí te ofrece una función en la escoba. Por ejemplo, si... Si estoy en la pregunta número 6, como en este caso. Y se me hace que esa pregunta está muy larga. Me va a quitar mucho tiempo. Entonces, mejor decido brincármela. Y si me queda tiempo, voy a volver al final. Lo que puedo hacer es darle un botón. Un clic, perdón, con el botón derecho. Si le doy clic con el botón derecho, se me va a subrayar de rojo la número 6. Entonces, yo continúo con mi examen de manera normal. Y ya si termino, ya al final vuelvo a la 6 porque está subrayada de rojo. Y así todas las preguntas que ustedes deseen volver después. Que no estén seguros o que las quieran contestar después. Le dan un clic con el botón derecho y se les va a subrayar de rojo. Y ya, pues pueden volver después. Esa es la función que ofrece el Xcode. Bueno, aquí vamos a ver los botones de abajo, ¿no? En sí... Este sería el botón de ayuda. El formulario, la calculadora. Bueno, esta es información tuya y el botón finalizar. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo responder? Cuando están ustedes haciendo el examen, si tienen alguna duda del reactivo, le dan clic aquí. Y les va a decir cómo responder el reactivo, ¿no? Obviamente no pueden estar checando cada reactivo, cómo van a responder, porque se les va a comer el tiempo, ¿no? Entonces es importante este video porque deben de saber ya cómo usar el programa. Y también es importante que practiquen en el Xcoba, en el demo, para que se vayan familiarizando con el programa. Porque obviamente esta información, si se ponen a leer estas cosas en el examen, pues no les va a alcanzar el tiempo para contestar. Bueno, aquí si le dan clic en guía, les aparece la guía. La guía es esto que les estoy explicando, ¿no? Entonces cada una de estas diapositivas, yo las saqué de esta parte de la guía. Entonces imagínense que esto que les estoy explicando, lo tengan que leer durante el examen, pues se les va a ir mucho tiempo, ¿no? Entonces es importante que ya que empiecen a hacer el examen, bueno, cuando vayan a hacer el examen, que ya vayan conociendo el programa al 100%. Y hayan practicado varias veces cómo ejecutarlo. Bueno, en el formulario, aquí sí aparecen algunas fórmulas. Entonces, si el formulario está muy extenso, ahorita vamos a analizar cada uno de ellos. Tú le puedes dar clic cuando quieras y buscar la fórmula que necesites, ¿no? Entonces les voy a desglosar un poco las fórmulas que vienen. Bueno, no sé si alcanzan a ver, ¿no? Pero en factor de conversión viene esta parte de aquí. Cómo convertir de kilómetros a millas, de millas a kilómetros, de masas a libras, de libras a, perdón, de kilogramos a libras, de libras a kilogramos. Horas a segundos. Un año en días. Equivalencias de volumen. Equivalencias de velocidades. Acá también tenemos equivalencias en temperaturas. Y en el área de química. El área de química los puse acá porque es muy poquito, ¿no? Vienen aquí unidades de concentración y fórmulas de ácidos y bases, ¿no? Viene muy poco de química. Bueno, aquí en física sí está un poquito más extenso la cantidad de fórmulas que vienen. Aquí tenemos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, aquí viene como sacar la aceleración. Aquí, pues, está muy simplista esto, ¿no? Porque sabemos que la aceleración la sacamos como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Aquí nada más se le pone como velocidad entre el tiempo. Desde mi punto de vista está erróneo esta ecuación. Pero bueno, ahí te está dando ideas, ¿no? Te está dando ideas de las ecuaciones. Tiro vertical y caída libre te da la constante gravitacional. La gravedad de la Tierra, perdón. Y acá te da cómo sacar la altura, cómo sacar la velocidad final. El tiro parabólico, o sea, la velocidad en X, posición en X, velocidad en Y, posición en Y. Acá en movimiento circular uniforme te da el periodo, la velocidad lineal, la frecuencia, la velocidad angular. De las leyes del movimiento, trabajo, potencia y energía, te está dando la segunda ley de Newton. La del peso, de la constante gravitacional aquí, de la ley de gravitación universal aquí sí te da la fuerza gravitacional. La constante gravitacional de trabajo mecánico te habla del, te habla de la ecuación del trabajo, te habla de presión. Energía cinética, energía potencial, ya en electricidad te da la fuerza de coulomb, la constante de coulomb, te da la ley de Ohm, cómo calcular la potencia en sus dos presentaciones. Y la intensidad de corriente, ¿no? Carga entre tiempos. Así, sí, está muy completo, la verdad. Al menos no ganaba, no ocupan aprenderse todas estas fórmulas. Pero lo que sí es importante es, ya tengo las fórmulas, ahora cómo las voy a aplicar, ¿no? O sea, es importante que sepan dónde aplicarlas y cómo. Y en matemáticas, en matemáticas viene aquí, por ejemplo, geometría y trigonometría. Dice perímetro, área y volumen. Por ejemplo, aquí es importante que sepan, se sepan cuáles son el área de cada figura, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí te aparece L igual a 2πr. Pero, ¿qué es eso, pues, no? L igual a π por diámetro, ¿qué es eso, no? Esto viene siendo el perímetro o la circunferencia, ¿no? El perímetro de la circunferencia. Aquí, área base por altura. Área base por altura entre dos, pero no te dice de qué figura, pues, ¿no? Entonces, es importante que sepan de qué figura se trata. Por ejemplo, esto sabemos que es un triángulo. Perímetro por apotema entre dos, sabemos que es el de polígonos regulares. Área diagonal mayor por diagonal menor entre dos, sabemos que es la del rombo. Sabemos que es la del trapecio. Pero, es importante que sepan. O sea, a pesar de que están las fórmulas aquí, pues, tú no sabes qué es la A. O sea, si no estudiaste, no vas a saber qué es la A. No vas a saber qué es la apotema. No vas a saber qué es la B mayúscula y qué es la B minúscula. Entonces, es importante que estudien, ¿no? A pesar de que no es necesario que se aprendan las fórmulas, sí tienen que conocer muy bien esto, ¿no? Acá también tenemos el volumen. Área de la base por la altura. Este es el volumen de los prismas. Bueno, geometría plana. Aquí está en el plano distancia entre los puntos. La pendiente. Esto viene siendo la ecuación de la circunferencia. Esto viene siendo la de la parábola. También viene siendo la de la parábola horizontal. Acá que tenemos la fórmula general. Funciones trigonométricas. Tenemos la ley de coseno y la ley del seno. Seno de coseno. Tenemos productos notables. Tenemos el cuadro del binomio y la diferencia de binomios. Aquí está lo mismo. Lo volví a poner. Y en probabilidades estadísticas tenemos lo del promedio, probabilidades y combinaciones y conmutaciones. Bueno, este es el formulario de matemáticas. Está muy bien también, pero es importante que conozcan todos los temas. Bueno, la calculadora. La calculadora, pues, si les va a sacar del apuro, les va a ahorrar tiempo. Lo ideal es que no vayan a utilizar la calculadora con operaciones básicas como 5x8. Tienen que traer todo muy fresco, ¿no? Porque si usan la calculadora para cada simple operación, les va a costar mucho tiempo en el examen. Bueno, esta calculadora la analizamos. Tenemos dos operaciones básicas. División, multiplicación, resta y suma. Tenemos para elevar el exponente, para sacar raíz cuadrada. Exponenciales y logarítmicas. Y las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bueno, ¿cómo vamos a operarla? Pues, por ejemplo, para seno, coseno y tangente. Primero debemos de poner el número. Por ejemplo, si queremos sacar el coseno de 45. Pues, vamos a poner 45 y luego presionamos el coseno. Ahora, si queremos elevar un número al exponente. Vamos a... Por ejemplo, si yo quiero poner 3 al cuadrado. Pues, voy a poner el 3. Luego presiono este botón. Y luego presiono el 2. Y ya me va a dar 3 al cuadrado. Me va a dar 9. Entonces, es importante que descarguen el demo para que... Para que practiquen todo esto, ¿ok? Y esta parte es la información de la persona que está haciendo la prueba. Les va a aparecer su nombre. Y a qué carrera van. Y ese tipo de cosas. Y ya, una vez que termine de contestar todas las preguntas, que ya... Que ya terminaron todo. Pues, ya nada más la van a finalizar. Te va a preguntar que si estás seguro que deseas finalizar tu examen. Y ya le das que aceptar, ¿no? Bueno, ahora vamos con los 3 tipos de respuestas, ¿no? O formas de responder del examen. Realmente son 4, ¿no? Porque ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, la número 1 es arrastre de elementos. ¿Se acuerdan que en la pregunta decía tipo de respuesta en la esquina? Lo que les expliqué hace rato. Ah, pues, van a venir estos... Estos figuritas. Esta figurita quiere decir que es arrastre de elementos. Esta quiere decir que es selección de elementos. Y esta quiere decir que es escritura numérica o escritura algebraica. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, aquí. Aquí les dice tipo de respuestas. Ya tiene esto, ¿no? Que es arrastre de elementos. Pues, dice... La siguiente... La siguiente es una lista de palabras asociadas al tema que se indica. Clasifica cuáles de ellas se refieren a ovíparos y cuáles a vivíparos, ¿no? Entonces, tienes... Te das 5 animales. Si tú tienes que arrastrarlos. Por ejemplo, aquí tortuga, pues ovíparos, ¿no? A los cocodrilos, pues, si son ovíparos, pues a los ovíparos. Pavo real, si son ovíparos, pues a los ovíparos. Jirafas, si son ovíparos, pues los arrastras a los ovíparos. Ballenas, si son ovíparos, pues a los ovíparos, ¿no? Y ya si los distribuyes, va a desarrastrarlos, ¿no? Asegúrate de que ese... Si se quedan aquí, pues quiere decir que ya lo hiciste correctamente, ¿no? Si no lo pones donde debes, se va a devolver a esta parte de arriba. Bueno, esa sería la de arrastre. La de selección. Selecciona la respuesta. Pues tú nomás le vas a dar clic. Por ejemplo, le das clic aquí, te van a aparecer dos respuestas. Y tú seleccionas la correcta, ¿no? Esas son las de selección. Las de escritura numérica, pues nomás es literal poner un número. Escribir un número. Y las de escritura algebraica es donde tienes que poner exponentes y todo eso. Y en este tipo de reactivos ya te aparece aquí forma de ayuda. Te explica cómo poner los exponentes. Aquí te dice que pongas el símbolo este. Entonces, todo eso ya debe estar dominado. O sea, no puedes llegar al examen a averiguar todo esto, ¿no? Porque si te llegas al examen a averiguar todo esto, todo el tiempo no te va a alcanzar. Tú ya tienes que estar bien diestro para escribir las respuestas. Haber practicado mucho en el demo. ¿Y cómo califican las respuestas? Pues mira, algunas preguntas dicen que solamente tienen una respuesta. Si solamente tienen una respuesta, la pregunta se califica como correcta, como un punto. Si te sale mal, pues cero puntos, ¿no? Hay otro tipo de preguntas donde aparecen tres o más, ¿no? Por ejemplo, la que vimos ahorita de arrastra eran cinco respuestas. Bueno, si aquí vienen tres, si aquí vienen tres respuestas, cada una de ellas vale punto 33. En total es un punto. Entonces, si una de ellas te salió bien, pues tienes punto 33 puntos, ¿no? Si dos te salieron bien, pues tienes punto 66. Y si te salen las tres bien, pues tienes el punto completo, ¿no? O sea, si hay puntos fraccionarios aquí, o sea, sí te puedes sacar la mitad bien de las preguntas. Y aquí está otra donde vienen cuatro reactivos en uno solo. O sea, una pregunta que vienen cuatro respuestas. Si sacaste una bien, pues cada una vale punto 25. Si sacas dos, pues vale punto 5. Por las dos, y así, ¿no? Si sacas todas bien, pues es un punto. Es decir, cada reactivo vale un punto. Entonces, va a depender cuántos subreactivos tenga la pregunta, ¿no? Por ejemplo, el que vimos ahorita que eran 5, en el de arrastre que eran 5, pues si arrastraste dos bien y las otras tres mal, pues quiere decir que tienes punto 4, porque cada una vale punto 2, ¿no? Entonces, aquí otra cosa muy importante de la escoba es que aquí todo suma. O sea, no deje nada sin contestar. Todo lo que te salga bien va a sumar. No es como la escoba con H. La escoba con H sí te quita puntos con respuestas erróneas. Aquí no, este no te quita puntos. Todo suma, entonces es importante que sí contesten todo. Eso sería todo y pues mucha suerte, ¿no? Estudien mucho. Practiquen mucho en el demo para que lleguen súper frescos. Y éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!